A escasos días de que de inicio la temporada de huracanes en el estado, la Dirección de Protección Civil de Benito Juárez se declara lista para llevar a cabo las acciones correspondientes, informó el titular de la dependencia, Mario Castro Madera, en el marco de la instalación del subcomité de difusión. Al término de la instalación de dicho comité, al que se dieron cita los representantes de los diferentes medios de comunicación, el funcionario municipal explicó que se trata de un total de 40 refugios que se encuentran establecidos, a diferencia de años anteriores cuando se anunciaban más de 100 y que no contaban con lo necesario. Con los 40 refugios ya debidamente listos en sus preparaciones y sobre todo con la coordinación que se tiene últimamente ya con la federación y directamente con el 64 batallón, ya estamos totalmente listos. En este mismo sentido el titular de Protección Civil mencionó que la dependencia a su cargo destinará cerca de 200 personas entre empleados y voluntarios, entre los que destacó doctores y enfermeros, para atender cualquier contingencia que se presente. Finalmente recordó que los subcomités se encuentran divididos en difusión y turismo, auxilio, transporte y evacuación, seguridad y rescate, salud y finalmente de recuperación.